Aproximadamente hacia las 5 y 20 de la tarde de ayer martes se registró un homicidio en vía pública del asentamiento humano Brisas del Río, ubicado en el sector conocido como La Repunta. La víctima de este hecho violento fue identificada como Yonefer Espalsa Rivera de 31 años de edad, conocido con el alias de Mamita, quien se encontraba en el sector. Según versiones, el hombre estaría sosteniendo una discusión con sujetos desconocidos cuando le propinaron varios impactos con arma de fuego, provocándole la muerte de forma inmediata. Posteriormente, los sujetos huyen del lugar. Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos y realizaron la respectiva inspección técnica del cadáver y se espera que en las próximas horas se pronuncien con respecto a este hecho.